¡Suscríbete al canal! En los comentarios que no fueron 80 bajas, pero bueno, ya nada más para que quede claro, me faltó solamente una baja, pude llegar a las 80 exactito, pero me mató un campero de la torre, se la pasó en la torre creo que casi toda la partida, pero bueno, la partida está bastante entretenida, bastante pareja en los marcadores, como ven íbamos perdiendo y después logramos remontar con las aquellas rachas, que lleva rachas a salto obviamente, porque ya saben que es bastante complicado llegar a muchas bajas en este juego, ya saben porque los mapas son muy grandes. Y aparte las rachas no son las mejores del mundo, pero bueno, me puse unas rachitas bastante, bueno, una baja y dos digamos altas, me puse la torreta que no es para defender banderas, me gusta mucho la torreta porque no es tan... Bueno, de hecho me gustaba más la torreta de Black Ops 2, pero la torreta de aquí está bastante decente, me gusta bastante, si la sabes poner muy bien en mapas, bueno, en lugares estratégicos te puedes hinchar a bajas la verdad, es bastante buena para defender banderas y demás. Y bueno, ya saben que el Hind, ya saben que el Hind aquí creo que mata, bueno, a veces mata, a veces no, ya saben que aquí en lugar de no solamente dispara, dispara también cohetes o misiles, o sea, lo que sea, entonces mata un poquito más, no tanto, o sea, pudo haber matado más, pero ya saben que como los mapas están muy grandes, es bastante complicado. Y ya por último llegaba el piloto de helicóptero, el Hind, no, el Hind, el Halo Pilot del piloto de helicóptero, esta racha, no soy muy fan de estas rachas porque las tienes que controlar y yo prefiero estar ahí en el mapa, yo matando, no prefiero que la racha, bueno, prefiero que la racha mate, pero sí que yo la controle, así mientras la racha mata, yo también mato, ¿no? Así que matas más. Pero bueno, el Hind, digo, perdón, ah, Dios mío, el piloto de helicóptero, no me lo suelo poner mucho, ¿saben por qué? Porque por lo mismo de que lo tengo que controlar y aparte no es tan buena racha porque luego hay mapas donde no sirve para nada el Hind, por ejemplo, en Strixion es muy complicado matar muchos con este helicóptero, pero bueno, en este caso, en este mapa, el único lugar donde se pueden esconder era la torre, y como nosotros teníamos la torre, pues dije, vamos a sacarlo y vamos a matar a estos cabrones antes de que se esconden en la torre, como ven, son muy malos controlándolo, llevaba mucho tiempo sin ponerme el Hind, aquí como ven, pasaban enfrente de mí, no me mataron, ahí estaba en el suelo al lado de las maderas, no me mataban los cabrones, pero bueno, el piloto de helicóptero, perdón, no es la mejor racha del mundo, sino, bueno, depende de los mapas, así que, si son mapas muy abiertos, como por ejemplo, en Stonehaven, funciona bastante, está bastante bien esta racha, entonces, es cuestión de ver qué mapa va a tocar para cambiarse las rachas, pero bueno, está bastante bien la partida, me gustó, aquí como ven, me salieron todos enfrente, tuve la suerte de que me salieran todos enfrente, pero bueno, vamos a hablar un poquito de Titanfall, Titanfall, si no saben qué es eso, es un nuevo juego que van a sacar como en un mes, más o menos, para que sepan más o menos cómo está la cosa, el Titanfall, bueno, para los que no saben qué es Titanfall y de dónde salió ese puto juego, para los que creen que Call of Duty 4 es el mejor Call of Duty de todos, los que crearon Call of Duty 4 están haciendo Titanfall, bueno, ya lo acabaron, obviamente, si sale en un mes ya lo acabaron, entonces, para que vean que el juego va a estar muy bien hecho, saben que pues, Call of Duty 4 es de los mejores Call of Duty del mundo, bueno, del mundo, de todos que han sacado, no son muchos que digamos, pero bueno, para que vean que muchas personas, teniendo muchas esperanzas de este juego, hace una semana sacaron la beta, y no decepcionó, creo que a nadie de los que he visto subir gameplays, no decepcionó a nadie, dicen que va a ser, bueno, yo digo que puede ser el nuevo Call of Duty, si el próximo Call of Duty está de la mierda, pero bueno, no sé, dependerá de cada quien, pero, ¿por qué no ha subido nada de la beta? ¿por qué si me va a comprar para el Xbox One, para la 360? como les dije, salió hace una semana la beta, la beta solamente está para PC y Xbox One, o si después la saquen para el 360, yo la pedí para PC, y se supone que me la ganan el lunes, como mucha gente la está solicitando, pues, mientras más tarde la pidas, más tarde te van a dar la beta, ¿no? yo lo dije por Twitter, de hecho a mí me dieron la beta de Xbox One, pero como no tengo el One, tuve que sortear el código en Twitter, así que un afortunado de Estados Unidos se lo ganó, así que ya lo está jugando ahorita, mientras yo estoy aquí comentando, este video de Call of Duty, qué triste, yo quería jugar Time to Fall, pero bueno, el punto es que me lo voy a comprar, sí me lo voy a comprar para la 360, de lo que he visto está hermoso ese juego, es uno de los juegos que es bastante complicado matar, y disfrutas jugar porque son bastantes frenéticos, las partidas son bastantes frenéticas, aparte de que los titanes, o sea, es otro pedo, es como Call of Duty, es que no, no, quiero comprar como Call of Duty, es como un Call of Duty, pero más futurista, bueno, según yo, es una combinación entre Battlefield, Call of Duty y Halo, es una combinación entre esos tres, bastante rara, bastante bien hecha, la verdad, está bastante bien hecha el juego, entonces yo me lo voy a comprar para la 360, yo sé que en Xbox One se va a ver mucho mejor, pero ya saben que a mí no me gusta mucho comprar un juego solamente por las gráficas, yo a mí me gusta por lo que tenga el puto juego, hay cada quien, pero bueno, entonces es eso, me lo voy a comprar, así que cuando me lo compro, cuando salga la beta intentaré subir gameplays, pero bueno, ya está en punto de acabar el gameplay, como ven aquí me acaban, ¿cuántas bajas? Una baja para las 80 y no llegué, así que pues nada, síganme en Twitter, ya saben que siempre va a estar en la descripción para que sepan qué pedo con mis decisiones de Titanfall y demás, si ustedes entendían Xbox One se pueden haber ganado la beta, pero si no me siguen en Twitter, pues no, ¿verdad? Pero bueno, ya está a punto de acabar el gameplay, denle like, favoritos y comenten, nos vemos en el próximo video, adiós.